Yo me voy Para mi rancho A disfrutar de la vida Con el cantar de los gallos Los bramidos de mis vacas Voy a montar mi caballo Mi alazán de patas blancas Que retumben esos cascos Al son de una buena banda Que bonito es la vida De mis ranchos y señores Tortillas hechas a manos Son platitos de frijoles Un guisado de venado Y un mescal para relajarse También un buen zapateado Pa' que la comida baje Que bonito, que bonito Es la vida de mi rancho Con la banda zapateando Mi chatita y mi caballo Que bonito, que bonito Es la vida de mi rancho Con la banda zapateando Mi chatita y mi caballo Mi ranchito se divisa A lo lejos de la sierra Aunque lejos yo me vaya Nunca, nunca se me olvida Que bonito se disfruta Que bonito se disfruta Un cafecito de la olla Despertar por las mañanas En mi rancho Que alegría Que bonito es la fiesta De mi rancho Que bonito Por los zonas de la banda Gineteando en los toros Zapateando en los bailes Tomando unas heladas Con botellas de agua ardientes Con toda la rancherada Que bonito, que bonito Es la vida de mi rancho Con la banda zapateando Mi chatita y mi caballo Que bonito, que bonito Es la vida de mi rancho Con la banda zapateando Mi chatita y mi caballo Ay, 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 ay Pero no voy a ir No voy a ir No voy a ir Pero no voy a ir Eso es lo que meIF Que bonito, que bonito